Una de las formas de evitar problemáticas como la cantidad de perros callejeros es la esterilización y justamente en una jornada que se realizó en el municipio por parte de la gobernación de Antioquia fueron los caninos y felinos sin hogar los mayores priorizados. La idea era priorizar a los caninos y felinos callejeros. Igualmente ya después de que se sacaran esos cupos ya se empezaba a ocupar los otros cupos con las personas de bajos recursos, los con estratos 1 y 2. En esta campaña de esterilizaciones se tenía un promedio de 200 cupos para esterilizar ya sean felinos o caninos. Nosotros como hemos ayudado en esta, hemos buscado de parte de nosotros como rescatistas que conocemos casos de personas de bajos recursos, de adoptantes y cosas así, entonces hemos apuntado en la lista las personas que conocemos y en lo posible tratar o al menos gestionar los perritos de la calle, que es un poco difícil por lo que son de la calle, algunos son bravos, otros no se dejan coger, entonces como en lo posible tratar de coger los que sí se pueden. Algunos de los estudiantes de Sede Norte aprovecharon la oportunidad para enriquecer su aprendizaje a través de la práctica, es de recordar que esterilizar también previene el abandono, otra forma de maltrato animal. Pues primer punto es porque así evitamos tantos perritos callejeros y segundo punto es un favor que se les hace. Yo traje mi perrito a operarse, que lo tengo allí, para que tenga mejor vida, mejor salud. Mucho más importante crear la conciencia en las personas, porque son muchas las personas que les gustan los perritos, los gaticos, pero no está esa conciencia de operarlos, entonces lo importante es crear esa conciencia de esterilizar, con el fin de que no haya más sobrepoblaciones. Como se ha mencionado, es una cuestión de tomar conciencia y evitar que la sobrepoblación de estas especies siga causando afectaciones tanto para estos seres vivos como para la salud pública en general.